El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha presidido la Junta Local de Seguridad a la que también asistieron el Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana David Ramos y la Concejal de Fiestas y Tradiciones María del Mar Collado, además de técnicos de distintos departamentos municipales como Fiestas, Policía Local, Protección Civil y Secretaría y la Coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca Esperanza Pérez, junto a representantes de la Guardia Civil, Bomberos y de la Asociación Parroquial Romeros de San Roque. La primera de las actividades analizadas ha sido la romería del Patrón Alpinar, que tendrá lugar los días 20 y 21 de abril y en la que participan carretas, caballistas y romeros a pie. Por otro lado, la densa programación de ferias con actividades al aire libre y en otros espacios públicos hacían necesaria una reunión de coordinación de las fuerzas de seguridad al objeto de garantizar el buen desarrollo de las fiestas. Tras el desarrollo de la reunión, el alcalde señaló que saben que se trata de un municipio amplio en el que, además de la ciudad, tenemos 10 pueblos, todos ellos con celebraciones. Destacó que desde el próximo fin de semana se inician una serie de actos y otras muchas actividades que se van a ir sucediendo en todas las barriadas.